hola cariños amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré a conocer la solución para reparar el error 0 x 873 cf 9 de la tienda de windows 10 en este caso yo tengo windows 7 pero yo tengo las imágenes de cómo van a ser con el windows 10 lo que debemos hacer es ir acá inicio y le vamos a dar clic derecho y se nos va a abrir una serie de opciones como las que estamos viendo en este momento vamos a buscar la opción que dice administra administra administrador entre paréntesis y le vamos a dar clic ok luego de darle clic a esa opción que aparece administrador entre paréntesis nos va a aparecer una ventana como la que estamos viendo en este momento y le vamos a dar yes o sí ok luego nos va a abrir el administrador de comandos que es una ventana negra como la que estamos viendo en este momento y en la descripción del vídeo ojo escuchen oído en la descripción del vídeo le voy a dejar tres comandos que vamos a utilizar en esta pantalla negra en el primer comando es el next stop para su wowser que está en la descripción del vídeo así que no se preocupen al colocar este comando lo que vamos a hacer es darle enter y nos va a aparecer algo como lo que estamos viendo acá ok luego vamos a colocar un segundo comando el cual es más largo que el disco duro de windows y está también en la descripción del vídeo le damos enter y luego vamos a colocar el mismo comando que colocamos al principio que se lo voy a dejar en la descripción del vídeo y le vamos a dar enter y luego darle enter le vamos a cerrar vamos a dar acá la equis que está acá para hacer el administrador de comandos reiniciamos nuestra computadora y estaría solucionado el problema bueno amigos eso es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo compartirlo en sus redes sociales ya que eso me ayuda muchísimo y sería un modo para agradecerme las soluciones este problema así que me despido ustedes hasta luego